Hola, ¿qué tal? Los saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua para darles a conocer el pronóstico del tiempo para esta noche, madrugada y también para el día de mañana. El frente frío número 14 recorre el noroeste y norte de la República Mexicana, interaccionará con una línea seca y con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, ocasionando lluvias de carácter aislado en Sonora y en Chihuahua, asimismo se pronostican vientos fuertes con ráfagas de entre 70 y 80 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras en dichas entidades, además de vientos fuertes con ráfagas cercanas a los 70 kilómetros por hora en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el sureste del país, en combinación con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, Mar Caribe y Golfo de México, ocasionan lluvias puntuales fuertes en regiones de Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, además de lluvias con intervalos de chubascos en regiones de Veracruz, Oaxaca y Yucatán. Para el día de mañana se pronostica que el Frente Número 14 se estacione sobre la frontera norte de la República Mexicana, continuará interaccionando con la línea seca, ocasionando lluvias de carácter aislado en los estados del norte de México, además de vientos fuertes con ráfagas cercanas a los 60 kilómetros por hora en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es importante señalar que en el occidente, sur, sureste de México y en la península de Yucatán, a partir del día de mañana incrementarán las condiciones para lluvias con intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en estas regiones que les acabo de mencionar. Finalmente, en el Valle de México y la zona conurbada, durante este jueves se pronostica que la temperatura mínima oscile entre los 6 y 8 grados Celsius, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 23 a 25 grados Celsius sin probabilidad de lluvia aquí en la capital de la República Mexicana. Sin embargo, en el Estado de México se pronostican algunas lluvias que podrían acompañarse de descargas eléctricas. Esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Les informó Ismael Marcelo. Que tengan una excelente noche.